José González, nuestro profe World 18.3, el hotel de la Profi Games Un escalado lo voy a hacer La 2, 25 libras Y una barra de 45 libras Me tiene que esperar La 2, 25 libras Vení, vení Vamos a dejar en seis libras Básen todos los libros, las barras La 2, 25 libras La 2, 25 libras Y la 2, 25 libras La 2, 25 libras La 2, 25 libras Y la 2, 25 libras 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 ¡Suscríbete! 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 Vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué bonito es? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vente segundos, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Viste! 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 ¡Viste!